Si aparezco en Twitch... Sí, aquí me veo, perfecto. Pues si hay algún problema de audio o vídeo, pues me lo comentáis en el chat, por favor. Hola a todos y a todas. Esta tarde de directo quería hablaros de los thrillers y películas de intriga o cine negro del año 1981 que considero imprescindibles. He realizado una labor de investigación y visionado sobre todas estas películas para no dejarme ni una que merezca la pena. Aunque si al terminar el directo echáis en falta alguna, no dudéis en comentarlo en el chat. En cuanto a dónde ver cada una de estas películas, recordad que existe una aplicación o si no la web llamada Just Watch. En ella colocáis el título en su buscador y os dirá si se encuentra en alguna plataforma digital. En el caso de Latinoamérica no sé cuán bien funciona esta página, pero estaría bien que me confirmarais qué tal os va. En el peor de los casos, si sois coleccionistas, la mayoría de estas pelis están en formato físico, ya sea DVD o Blu-ray. Bueno, ahora sí, al lío, comienzo con tiempo de revancha. Lo que voy a ir haciendo va a ser lo siguiente. La idea es que os pueda poner el póster, que vosotros podáis verlo, ya lo veis ahí. Y un trailer que no deberíais escuchar. Si lo escucháis es que está mal, no lo estoy haciendo bien. Ahí, ya lo tengo silenciado. Vale, a ver si estáis un poco más entretenidos. Ok. Pues, tiempo de revancha, como decía. De Adolfo Aristarain, con Federico Lupi a la cabeza del elenco en un cruce entre drama social y el thriller por la tensión y la intriga que llega a generar en numerosas secuencias. Donde un hombre decide aceptar un trabajo de gran riesgo en una mina como dinamitero. Sin embargo, al llegar allí descubre que las condiciones son inhumanas y que la empresa escurre el bulto de varios muertos por negligencia empresarial de la que no se hacen responsables. Su viejo amigo y compañero de trabajo, Bruno, le propone un plan para hacerse rico por la indemnización de la empresa. Sin duda, uno de los grandes títulos de este año y de toda la década en Argentina. Una historia que te atrapa y te mantiene absorto hasta el final cuando descubres que no te quedan uñas en las manos. Se estrenó durante la última dictadura cívico-militar y es una alegoría sobre los presos políticos y los desaparecidos durante la etapa de esta historia de Argentina. El príncipe de la ciudad. Vamos allá con el otro póster. ¿Lo veis? Ahí lo tenéis. Y el vídeo. Pues eso, como decía, el príncipe de la ciudad, Primes of the City, el director de 12 hombres sin piedad, Sidney Lumet, nos brinda este año con un tremendo thriller policíaco de aupa. Y no solo por poseer un guión estupendamente adaptado de la novela de Robert Daley, sino por su estilo. Y desde luego por el progresivo desarrollo de su personaje principal, interpretado por el mejor Trey Williams en el auge de su carrera y que apenas le valió para una nominación en los Globos de Oro. La cinta trata sobre un grupo de amigos policías corruptos que en realidad no son malas personas y hacen lo que muchos, aunque tienen sus principios. Pero el más joven de ellos, el detective Daniel Chelo, se topa con un oficial de asuntos internos y empieza a sentir la necesidad de ordenar su conciencia. Aunque si ha de hablar, lo hará siempre y cuando sus compañeros se encuentren fuera de peligro. Buenas tardes, brindo sheso. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha todo lo que digo? Vale, creo que eres el primero que escribe. Dejad un momento que os cuente la siguiente anécdota sobre Kurosawa y Lumet, referente a este film. Lumet escribió en su libro, así se hacen las películas, lo siguiente. Déjame expresar una de las cosas que más me indignan antes de que reviente. Los críticos hablan del estilo como si fuera algo aparte de la película porque necesitan que el estilo sea algo obvio. Pero casi ningún crítico se fijó en lo estilizada, que era El príncipe de la ciudad. Y es una de las películas más estilizadas que he hecho en mi vida. Akira Kurosawa, en cambio, sí lo advirtió. Es uno de los momentos más emocionantes de mi vida profesional. Me habló de la belleza del trabajo con la cámara y de la belleza de la propia película. Y quería decir belleza en el sentido de su conexión orgánica con el tema. Para mí esa conexión es la que separa a los verdaderos estilistas de los simples decoradores. Los decoradores se reconocen enseguida y por eso a los críticos les encantan. Pues eso, que ya me he desahogado, decía Lumet en su libro. Creo que quien vea esta película por vez primera con esta información pueda disfrutarla casi al mismo nivel que yo la he disfrutado revisionándola. En todo caso estáis ante uno de los mejores films policíacos que jamás se hayan realizado. Gracias, Brindo Shesop, por confirmar que se escucha bien. Vale, pues vamos a la siguiente. Os pongo el póstercito. Podéis ver, una pena que se vea tan pequeño. Vamos a ver si va a ser más grande. Ahí está. Y el vídeo. La presa. Souther Comfort. Una de mis películas preferidas del género dirigida por Walter Hill del año pasado. Ya comentamos la estupenda Forajidos de leyenda, The Long Riders. Y en 1979 The Warriors, Los Amos de la Noche. Así que venía cosechando éxitos encadenados. Y esta no era precisamente la última bala de su recámara. Aunque eso sí, con mucho menos resultado en taquilla. Comprendía un elenco formidable encabezado por Kate Carradine, Power Booth y Fred Ward, entre otros. Seguimos a un grupo de la Guardia Nacional realizando maniobras en unos pantanos de Luisiana. Con el objetivo de llegar a una zona segura. Pero se pierden y deciden usar unas barcas que no les pertenecen para cruzar un gran lago. Y de camino ocurre un incidente extraordinario que pondrá en peligro las vidas de todo el pelotón a manos de un enemigo invisible. Es una de esas películas que te mantiene atrapado entre el sofá y las palomitas hasta el punto de que se te enfrían. Como curiosidad relacionada con su título original, dicen que la cinta tuvo que ser autorizada por el licor del mismo nombre, Southern Comfort, no sé si lo conocéis. Y que curiosamente me percaté que yo mismo tenía uno de estos en casa y que creo que me regalaron en alguna cesta de Navidad hace años. Las pocas veces que lo he probado lo he mezclado con lima y hielo y no está nada mal, así que ya sabéis. Y por cierto, si pensáis que la cinta es una metáfora de Vietnam, es un tema que el director siempre negó e incluso lo comentó al elenco durante el rodaje para que no se hicieran ideas equivocadas. Entonces, pasamos a la siguiente. Parece que esta ya la conocéis bastante bien. A ver, la tengo un poco más grande, así se verá un poco mejor. Y dentro vídeo. Muy bien. El crack de José Luis Garci. Un maravilloso film de cine negro que sigue a un antiguo policía, Aretha, quien trabaja como detective y que recibe el encargo de encontrar a la hija de un empresario. Pero el caso se complica por momentos y nuestro personaje tendrá que usar toda su astucia e ingenio para resolverlo y salir indemne. Mirad, ya solo por la escena inicial del bar ya merece la pena, pero es que la cinta no tiene ni un minuto de desperdicio y es de esas que se pueden volver a ver cada cierto tiempo y disfrutarlas como por primera vez. Hablaremos de su estupenda secuela realizada dos años después en futuros directos. Y si os quedáis con las ganas, existe una tercera entrega realizada recientemente titulada El Crack Zero, que en realidad actúa como precuela de esta, por lo que podéis verla tranquilamente antes de la segunda. Pasamos al The Next. Aquí tenéis el póster y el vídeo. Si lo puedo encajar un poco, este se ve como más grande. No sé por qué no se ve bien, no se ve mucho, ¿verdad? Se ve raro. A mí se me ve bien. Vamos a ponerlo así. Lo voy a pasar un poco para adelante porque se ha quedado como pillado. Bueno, pues no hay suerte con el vídeo. Para esta nos quedamos sin vídeo. Se trata de El ojo de la aguja, A of the Needle, de Richard Marquant, con Donald Sutherland en la cabeza del elenco, un estupendo thriller británico de espionaje ambientado en los entresijos de la Segunda Guerra Mundial, donde seguimos los pasos de un espía alemán en Inglaterra, pero cuando éste intenta regresar a Alemania en barco, queda varado en una pequeña y remota isla donde vive una mujer con su marido discapacitado y su hijo. Lo cierto es que la trama no se podía presentar más interesante y le sacan todo el provecho a la novela de Ken Follett, su primer éxito de ventas publicado en 1978 y en la que está esta película basada. Además, gracias a esta cinta, Josh Lucas se fijó en el talento del director Richard Marquant para dirigir el episodio 6 de Star Wars, El retorno del Jedi. Lástima que nos dejara en 1987 con apenas 49 años y toda una carrera cinematográfica por delante. Pasamos a la siguiente, que está la mayoría seguro que la conocéis. Y a ver si el vídeo esta vez podéis verlo. ¡Uy, qué grande me sale a mí en pantalla! Vale. Impacto, Blowout, de Brian De Palma, quien el año anterior triunfaba en la taquilla con Vestida para Matar y unos años antes en Carrie, esta vez con John Travolta en el papel principal en un thriller cuya verdadera trama da comienzo con un accidente automovilístico que nuestro protagonista consiguió captar con su equipo de audio. Puesto que es un sonidista de cine, intentaba conseguir sonidos para la película en la que estaba trabajando. Gracias a su pronta actuación consigue salvar a una joven que se había hundido junto al vehículo accidentado. Sin embargo, descubre que el hombre que conducía y que falleció en el accidente era el candidato a la presidencia del gobierno, lo que le acarreará numerosos problemas. Tarantino afirmó que esta era su película favorita de Brian De Palma y que eligió a Travolta para Pulp Fiction por su actuación en ella. Y aunque esta cinta tiene numerosos guiños a Hitchcock, bien podría tratarse de un reboot de Blow Up, otra gran película de Michelangelo Antonioni de 1966, donde un hombre descubre un crimen a través de fotografías. Vale, pasamos a la siguiente, se ve el póster, dentro vídeo. Este me parece que también va a tener problemas. No se ha descargado bien. Bueno, pues sin vídeo. Atmosfera 0, Outland, de Peter Hyams, cinta inglesa de gran presupuesto, protagonizada por el ex-agente 007 Sean Connery, remake espacial de Solo ante el peligro, de 1952, con Gary Cooper y Grace Kelly. Y siendo yo muy poco partidario de los remakes, creo que se lucieron bastante bien y lograron captar la atención del público gracias a la atmósfera de intriga y suspense y una construcción de personajes que consigue aumentar la velocidad de las agujas del reloj. Todo ello con un diseño de producción que nos hace recordar a Alien, el octavo pasajero. Sean Connery se pone los galones para ejercer de jefe de policía en una base minera en la luna de Júpiter, Io, junto con su esposa e hijo. Pero la mujer no aguanta más los indeseables destinos de su marido y se marcha a la tierra con su hijo. Connery lo lleva lo mejor que puede mientras investiga varios casos de aparente suicidio, pero acaba descubriendo una importante trama de corrupción en la empresa por tráfico de drogas. El director le advierte que debe hacer la vista gorda, pero su código moral se lo impide, por lo que deberá prepararse para las consecuencias. Muchísimos guiños al género western clásico y una trama que genera interés constante. Sin duda uno de los clásicos ochenteros imprescindibles del género tanto de thriller como de ciencia ficción. Pasamos a la siguiente. Aquí está. A ver si el vídeo esta vez... El vídeo parece que sí, que se ve. O no se ve. Se ha parado. Vale. Vamos allá. El profesional de George Lautner es un sencillo pero inteligente thriller de acción protagonizado por el gran John Paul Belmondo. De los más cinéferos lo recordaréis por protagonizar la película que le llevó a la fama a Godard al final de la escalera. Perdón, de la escalera. De la escapada. Luego de eso tuvo una gran y exitosa carrera profesional. El profesional interpreta a un agente secreto del gobierno francés al que le asignan la peligrosa tarea de adentrarse en un país africano y cargarse al dictador que lo gobierna. Pero en el último momento se echan atrás y le venden. Dicho dictador le perdona la vida pero le tiene durante más de dos años en destructivos trabajos forzados hasta que consigue escapar, regresar a Francia y poner patas arriba a todo el país con la intención de vengarse de su antiguo equipo. Película que me mantuvo enganchado todo el metraje. Ah, y me olvidaba. Con música a cargo del gran Ennio Morricone. Bien, pasamos a la siguiente. Cualquier cosa que queráis comentar, si hay más gente que quiera saludar. Sin problema. Póster. Ta, ta, ta. Vale, parece que va bien. La siguiente es D.Va, de Jean-Jacques Veineich. Es otro excelente thriller francés que me pareció muy interesante por su planteamiento. Normalmente en los... Gran película D.Va, vaya que sí. Normalmente en los thrillers y películas de intriga cuando se produce el detonante que hace girar los engranajes de la verdadera historia del film, el personaje siente su vida peligrar y nosotros como público le acompañamos hasta el último momento. En este film eso ocurre, pero un momento bastante lejano, ha dicho detonante. Os explico cómo empieza la película. Un joven melómano, obsesionado con una diva de origen africano, acude a uno de sus conciertos, graba en secreto una cinta de su actuación y además le roba el vestido. Pero la trama gira por otros derroteros cuando una joven malherida esconde una cinta en su moto de trabajo que él confunde con la cinta de la diva, aunque por el momento no es consciente de ello. Luego conoce a una joven asiática a la que le habla de la grabación de la diva y es cuando descubrimos que esta diva jamás ha grabado ninguno de sus conciertos y por ello dicha cinta obtiene un gran valor para el mercado negro. Pero el problema sigue siendo la otra cinta de la cual descubrimos que obtiene información que hará que la vida del protagonista corra verdadero peligro. Y os cuento todo esto sin revelar demasiado de la trama porque la cosa se enrevesa bastante más. Ya os digo que a mí me dejó completamente expectante todo el film. Una fotografía increíble y el ave maría te conmueve por supuesto. Pues sí, la fotografía es tremenda de la película. Además la he conseguido ver en filming que está en muy buena calidad. Muy bien. Uy, esta se ve muy pequeñito. Voy a ver si la puedo hacer un poquito más grande. Ahí. Vale. Y el póster. Aquí. Aquí está. El cartero siempre llama dos veces de Postman Always Rings Twice de Bob Raffelson. Es un film de intriga y cine negro o neonoir donde podemos disfrutar de dos colosos de la actuación. Jack Nicholson y la bella Jessica Lange. A la que parece que hoy en día solo se recuerda por la serie de terror American Horror History. La cinta comienza con el vagabundo Nicholson haciendo autostop. Termina en un bar gasolinera donde el dueño le ofrece trabajo como mecánico. En un principio rechaza la oferta pero quizás su bella esposa le hace cambiar de parecer y acepta el empleo. Pasa el tiempo y a la primera que el marido les deja solos comienza un romance desenfrenado. El prototipo de una pareja tóxica que no puede terminar en nada bueno. Así que deciden marcharse. Sin embargo abandonan la aventura tan pronto como ella le entran dudas. Y se les ocurre un plan mejor. Asesinar a su marido. La cinta es un remake de la película de título homónimo dirigida por T. Garnett en 1946. De la cual pienso que se hizo una muy buena adaptación de la novela original. Sacando a relucir la parte más oscura y erótica de la trama. Aunque en realidad antes de aquella ya se realizaron otras dos adaptaciones mucho menos famosas en Francia e Italia. Sobre la misma novela. De hecho la italiana está dirigida en 1943 por el mismísimo Luchino Visconti. El genio del neorrealismo italiano. Pasamos a la siguiente. Póster. Vídeo. A ver si no se me corta el vídeo. Aquí. Vale. Ladrón. Ciez. Es el debut cinematográfico de Michael Mann. Quien triunfaría años más tarde con películas como El último moicano, Heat o Ali. Comenzaba su carrera con muy buen pie. Consiguió a una gran estrella como lo era James Caan. Pero también debutaba en la gran pantalla otro actor que pegaría muy fuerte esta década. James Belushi. Quien pierdería a su hermano John Belushi un año más tarde. El ladrón nos sitúa en la gran ciudad de Chicago y nos presenta a un gran expert robos de cajas fuertes. Vivió muchos años encarcelado por robar una miseria y allí aprendió el oficio. Es muy meticuloso y posee varios negocios para blanquear dinero. Ahora solo le falta formar una familia y disfrutar el resto de sus días a pierna suelta. Sabe que para ello solo necesita unos pocos golpes más y confesarle a la chica que ama la clase de persona que es y a qué se dedica realmente. Pero un incidente inesperado le lleva a conocer a un hombre que le propone un golpe que supondría su jubilación anticipada. Me ha parecido un muy buen thriller y un guión bien medido sin sorpresas, es cierto, pero tampoco manido. No intenta dar lecciones de vida ni moralejas didácticas. Es cruda, fría y calculadora como su personaje y el estilo de fotografía y ambiente le viene al pelo. Por eso mismo creo que es una cinta que se ha conservado muy bien en el tiempo. Esta producción de 5,5 millones de dólares superó los 11 millones solo en Estados Unidos, así que sin ser un super éxito dio la oportunidad a su director de proseguir su carrera. Que por cierto, casi tira por la borda con una película de terror dos años más tarde. Que por eso para esa película ya la dejamos en otro directo. Una curiosidad de esta película que quisiera añadir es que el guión de Ladrón es una adaptación de un libro escrito por un ladrón profesional que cumplía condena durante la grabación de la película y para dar una visión más realista de los atracos, utilizaron herramientas reales que los actores tuvieron que prepararse para aprender a usarlas. Muy bien, pues vamos a la siguiente. Vale. Ángel de Venganza, Miss 45. Es un film de cine independiente de Abel Ferrara, un thriller y también un drama psicológico, donde seguimos a una joven muda que el mismo día ha sido violada dos veces por dos hombres diferentes e inconexos en lugares distintos. Claro está, sufre un trauma psicológico que le impide afrontar la realidad o incluso pedir ayuda y se convierte en una fulminante asesina en busca de venganza. Pero no va específicamente a por los hombres que la violaron, sino a por todo hombre que se le cruza por el camino. Este es el único thriller que encontraréis este año que merezca la pena con un protagonista femenino interpretado por una joven debutante de 17 años llamada Zoe Lund, cuya escueta carrera profesional terminó por truncarse debido a su adicción a las drogas, al igual que su vida, que terminó a los 37 años de edad. Todas las películas mencionadas hasta ahora son cintas producidas en su mayoría por grandes estudios que cuestan millones de dólares. Sin embargo, esta ángel de venganza apenas costó 60.000 dólares, aunque por desgracia no conseguí la información sobre su recaudación, espero que no fuera muy baja. Pero la cinta se convirtió en una película de culto que obtuvo mucha fama en los videoclubs de la época. Muy bien. The next. A ver si se ve el vídeo. Esta parece que no se ve bien. Pues sin vídeo. No pasa nada. Fuego en el cuerpo. Bodyhead. Es una película escrita y dirigida por Laurence Kasdan, quien comenzó una brillante carrera como guionista un año antes con trabajos como El imperio contraataca o En busca del arca perdida. Así que Fuego en el cuerpo era su primer trabajo como director y el guión está claramente influenciado por una de las mejores películas del cine no ir jamás realizadas. Perdición. Double indemnity. Pero en este caso cambiamos de escenario. California por Florida. Un agente de seguros por un abogado. Y una rubia por una... No. No. Esto no lo cambiaron. Así que sigue siendo una mujer rubia. Sin embargo, Kasdan hace uso de la magia del cine y realiza un trabajo de inmersión de personajes sobresalientes. Explota toda esa sensualidad reprimida de la obra de Billy Wilder y la vuelve más morbosa y oscura. La trama es muy simple. Un abogado, William Hart, que se ve atrapado por la sensualidad de una mujer casada con un rico hombre de negocios. Tanto es así que hará todo lo que esté en su mano para poseerla. Mi recomendación es que veáis primero la versión clásica de Billy Wilder de Perdición. Perdón. Y si la habéis visto, no os preocupéis, ya que, como decía, esta versión es altamente disfrutable. Hola, aventuras de cine. Muy buena, me pillas en mal momento, pero me paso a saludar. Mucha suerte en stream. Gracias, aventuras. Prosigamos. Prosigamos. Vayamos a esta. Carretera mortal. A ver si el vídeo va esta vez. Parece que funciona. A ver. Le hago más pequeño. Es que a veces son demasiado grandes. No se ven bien. Vale, parece que sí. Otro cine interesante fue la producción australiana Carretera mortal, Road Games, de Richard Franklin, protagonizada por el estadounidense Stacy Kitsch y la actual reina del terror por entonces, Jimmy Lee Curtis. Seguimos a un camionero que debe transportar un gran cargamento de carne de cerdo cuando empieza a sospechar sobre un hombre sobre un hombre que recoge a chicas autoestopistas y que conduce una furgoneta verde. Pero su paranoia va en aumento al recoger a una señora en la carretera que le informa sobre un asesino que va descuartizando a sus víctimas. ¿Conocéis esa sensación de satisfacción cuando os disponéis a ver una película supuestamente cutre y mal valorada y descubrís que no solo no es tan mala sino que además la estáis disfrutando a tope? Pues eso, nada más que añadir. A ver... Vale. Ausencia de Malicia. Absence of Malice. De la mano del otro gigante de la dirección como lo fue Sidney Pollack y que aquí dirige al gran Paul Newman y a una de las actrices del momento, Sally Field, muy alejada de sus clásicos papeles cómicos que le llevaron a la fama. Ella es una periodista que se deja llevar por el arribismo y escribe un artículo que compromete la imagen de un hombre que podría estar implicado en la desaparición de un líder sindical. Digo, podría. Newman intentará quitarse esa mancha en su expediente sin éxito, cosa que le causará graves problemas laureles. Sally Field le intentará ayudar, pero quizás sea demasiado tarde. Es de esas películas que van de menos a más y que te mantiene enganchado hasta el final, sin necesidad de dirigirse hacia géneros más efectistas, impactantes como el thriller y dejando muy de lado la acción. Se resuelve gracias a un medido guión con estupendos diálogos y personajes tridimensionales que aportan un gran valor al relato. Fue un gran éxito de taquilla logrando recaudar hasta los 40 millones de dólares. Sus dos protagonistas eran un gran reclamo para el público que pudo disfrutar de un relato inspirado en hechos reales que demuestran cómo un periódico puede dañar la imagen de cualquiera aún sin pruebas demostrables y que éste no cobre ninguna indemnización por ello. Curiosamente, el propio Paul Newman tuvo un caso similar en su propia vida cuando el New York Post no quiso rectificar sobre una publicación suya. Uno de los carteles y anuncios de prensa de la película presentaba un largo preámbulo descriptivo que decía Supongamos que leíste el periódico de esta mañana y tu vida fuera un titular de primera plana y todo lo que dicen es exacto pero nada de eso es cierto. El fiscal del distrito, los federales y la policía la prepararon para escribir la historia que explota tu mundo. Ahora él va a escribir el libro sobre cómo vengarse haciendo referencia a Paul Newman quien también declaró Yo diría que el 90% de lo que la gente lee sobre mí en los periódicos es falso. El 90% es basura. Se espera que los periodistas publiquen algo sensacional todas las noches de la semana para mantener el olfato de sus lectores enterrado en las páginas. Y bueno, dime tú si no pasa nada, ¿qué hacen? Bueno, en su caso se lo inventan. Este Paul Newman ¿Qué crack era? ¿Qué crack fue? Vale. Cambio completo. A ver... No se ve bien... Ahí. Vale. Caza salvaje Death Hunt Lo cierto es que me apetecía mucho ver alguna película del mítico Charles Bronson y buscando encontré en su filmografía esta película cuyo argumento me llamó la atención donde Bronson es una especie de ermitaño en las montañas nevadas del territorio Yukon en Canadá y está construyendo su propia casa y solo quiere una cosa que le dejen en paz. Sin embargo observa una pelea de perros y decide salvar a uno de los perros malheridos comprándoselo a su dueño Este acepta pero se trata del mayor canalla en la zona y buscará cualquier excusa para echarle el guante La ocasión se presenta cuando van hacia la casa de Bronson sin avisar y este se defiende de una posible paliza que acaba con la muerte del animal y otra persona del grupo del malhechor Vamos que la cosa termina en un John Wick en toda regla pero eso sí con Charles Bronson Solo puedo decir que me lo pasé pipa Ahí Cambio completo otra vez de registro Muy bien Claude Miller estrenaba Arresto Preventivo un film de intriga policíaco sobre un abogado de reputación acusado del asesinato o violación de dos niñas Toda la cinta transcurre durante la noche vieja en la comisaría Lino Ventura interpreta al comisario que interrogará junto a su ayudante al sospechoso Michael Serrault interpreta al presunto asesino que no hace más que dar vagas vistas sobre su cuartada intrigando peligrosamente a la policía La esposa del abogado acude a comisaría pero no precisamente para ayudar a su marido quien confiesa muy a su pesar su peculiar relación con su mujer interpretado por Romy Schneider una gran actriz con una extensa carrera cinematográfica y que desgraciadamente falleció al año siguiente con tan solo 43 años siendo este uno de sus últimos trabajos en el vídeo de 1980 ya os hablé de una película muy interesante que protagonizó esta mujer junto a Harvey Keitel titulada La muerte en directo en cuanto al título que nos concierne decir que me mantuvo expectante y que superó completamente mis expectativas especialmente por su inesperado final 1280 almas de Bertrand Tabernier es el thriller más singular que podéis ver este año nos ubica en el África colonial francesa de finales de los años 30 y seguimos las desventuras del del bobalicón policía en un remoto pueblo que hace lo posible por no ejercer su profesión sin embargo cuando va a pedir consejo a su superior en la ciudad por los proxonetas que le están haciendo la vida imposible es tratado con aún más desprecio y entonces decide actuar con una gran sangre fría paralelamente se desarrolla una peculiar aventura con la mujer de un hombre despreciable un romance entre su esposa y su hermano y también la llegada de una bella profesora para la escuela del pueblo y lo de singular lo digo porque es que se trata de un thriller en tono de comedia sí sí como lo veis ya que no os extraño soltar unas cuantas carcajadas ante el ácido humor que imprime su guionista cargado con muy mala leche como mínimo os mantendrá con una sonrisa de oreja a oreja al menos la mitad del film por cierto si la cara del actor protagonista os suena y no os recordáis muy bien de por qué ni de dónde es por Cinema Paradiso que protagonizó siete años más tarde que ya es del 88 muy bien pues estamos en la fase final ya solo nos quedan tres películas que recomendaros volvemos a Paul Newman para esta es Distrito Apache el Bronx Fort Apache de Bronx la otra película que protagonizó Paul Newman este año además de ausencia de malicia en esta encarna a un policía vocacional en el barrio más peligroso del país el Bronx donde el crimen y la delincuencia están a la orden del día dos sucesos importantes ocurren casi paralelamente la muerte de dos policías en su propio coche patrulla por disparos a bocajarro y la llegada de un nuevo comisario que pondrá patas arriba la ciudad sin embargo un tercer suceso es el que pondrá en riesgo la carrera profesional de nuestro protagonista es de esas películas que han pasado muy desapercibidas por considerarse de segunda en la carrera en la carrera de Newman sin embargo tiene suficiente chicha para disfrutarla como un buen drama policíaco con sus dosis de acción e intriga esta seguramente no os la imaginabais sobre todo si la habéis visto el vídeo por lo visto no funciona así que nos quedamos con lo que hay vamos allá la fuga de Segovia cine vasco basado en hechos reales sobre la planificación y fuga de más de 30 presos etarras en una cárcel de Segovia entre 1976 y 77 cuando la seguridad de la penitenciaría descubren un túnel y lo sellan los presos no abandonan la idea original y deciden cavar un segundo túnel con el que pretenden escapar más de 30 presos obviamente el debate sobre la moralidad resultante de dramatizar estos acontecimientos está servido pero eso se lo voy a dejar a los que entienden de historia yo me voy a limitar a recomendarla como película ya que como mínimo tras verla hace que te intereses sobre el tema y busques información histórica al respecto ya solo por eso merece la pena verla y termino esta sección con el thriller que considero menos atractivo quizá aunque quizá también más sonado del año entre los destacables halcones de la noche Nighthawks no había videoclub en los años 80 y 90 que no poseyera este título pues lo protagonizaba Sylvester Stallone Roger Howard y Billy Dee Williams Stallone y Billy son dos policías de Nueva York que se ven absorbidos por la investigación de un terrorista europeo del que sospechan que se encuentra en la ciudad y digo menos atractivo y no un mal film porque en realidad se puede disfrutar como un blockbuster de entretenimiento sin pretensiones pero en estos casos siempre lamento que no dedicaran mayor atención a un guión que no genera apenas expectación al público por poseer una trama demasiado previsible y simple donde apenas dislumbramos la fachada emocional de sus personajes pero bueno ahí queda pues nada eso ha sido todo muchísimas gracias a los que habéis conectado conmigo en este directo y nos vemos en el próximo que no sé cómo será ni cuál será ni cuándo pero será muchas gracias hasta la próxima hasta la próxima chau